¡Sí, protesto! El mediodía de este domingo, durante la convención estatal para la elección a candidato a gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval fue nombrado oficialmente candidato del PRI al gobierno del Estado. ¡Es un voluntad que todos los honestos sean los candidatos a gobernador! Durante la reunión en la que el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Colwell, le tomó protesta, Aristóteles Sandoval se comprometió a realizar 3.000 acciones de gobierno en caso de ganar las próximas elecciones. Por ello, como lo hizo nuestro candidato Enrique Peña Nieto, Nuestro partido, de ser su candidato, firmaremos 3.000 compromisos ante notario público cumpliendo 500 por año, como mínimo. Entre otras, se comprometió a reducir su sueldo como gobernador en 50%, lo mismo que a los secretarios del gabinete, a impulsar una reforma integral para los sistemas de seguridad y procuración de justicia y contar con una corporación metropolitana con mando único en el Estado. Sandoval Díaz impulsará también una reforma para contar con un Congreso del Estado productivo, honesto y austero y hacer reformas en el Poder Judicial con un nuevo esquema de elección de jueces y magistrados. Con imágenes de Artemio González, para Milenio Noticias, Montserrat Mauleón Li.